O bien para trabajos de cole o bien para su lectura. Veis que lleva unos números y unas letras que lo hacen único a este libro. Entonces por eso se dice que el tejuelo es como si fuese el carnet de identidad del libro. Entonces estos que son amarillos hemos dicho que eran para los niños más pequeños, de 0 a 6 años, ¿verdad? Que lleva la pegatina que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Tejuelo. Bueno, ahora después, ¿habéis buscado alguna vez un libro en el ordenador? Sí. ¿Sí? ¿Sabéis cómo se llaman los ordenadores que sirven para buscar libros, para localizar los libros? Se llaman OPAC. OPAC, ¿vale? Que es el catálogo de la biblioteca informatizado. Bien, pues una vez que hemos visto todos los servicios que da la sección infantil, volvemos a lo que es la planta 0, planta general, donde están todas las colecciones de préstamo, como hemos dicho anteriormente, para adultos. Primero nos encontramos con la parte de los cómics y tebeos infantiles, que esto sí se presta también a los peques, a los niños, a los niños o a los mayores, en fin, los que quieran hacer uso de estas colecciones. Y ya disponemos de toda la colección y de todos los recursos en soporte papel, solamente colecciones en soporte papel, de esta primera planta que está a disposición de los usuarios para llevarse en préstamo. Además, en esta planta nos encontramos ya, por último, un espacio que lo tenemos dedicado a la lectura de prensa diaria, de revistas, zona de hemeroteca, zona un poco más informal, en donde mayormente de lo que se trata es que los usuarios puedan disponer de este espacio para leer el periódico, para hacer las consultas de sus revistas que mayor gusto tengan. Aquí, como vemos, pues ya empieza toda la colección organizada por materias de adultos disponible para préstamo a domicilio. Esta colección igualmente se va renovando continuamente, es decir, esta colección se abastece bien por las compras que se hacen directamente desde el negocio de adquisiciones o bien por las desidratas que los propios usuarios nos piden. Normalmente, atendemos casi prácticamente en su mayoría todas las desidratas que los usuarios piden. Como veis, pues la colección está bastante nueva porque de lo que se trata es de renovarla continuamente. Las colecciones que vemos que no se han prestado, que no han tenido movimiento en los últimos dos años, lo que hacemos es expurgarlas y ya pasarlas a depósito. Y aquí lo que ponemos a disposición del usuario son las nuevas adquisiciones que vamos haciendo. Y ya por último nos encontramos al fondo de las salas el servicio de préstamo. Es decir, ese mostrador es el que recoge por donde tienen que pasar todos los usuarios que se quieren llevar algún tipo de material, algún tipo de recurso a casa. Ya sea un libro, ya sea un disco, ya sea un DVD, ya sea un libro infantil, todo el préstamo está centralizado en aquel mostrador que tenemos al fondo de las salas. Estamos en el mostrador de préstamo personal. Aquí se realizan los préstamos y las devoluciones de todas las obras que tenemos en préstamo en la biblioteca. Tanto libros como DVD, CD Música y CD Rom. Tenemos dos turnos porque la biblioteca está abierta de nueve de la mañana a nueve de la noche, entonces tenemos dos turnos, turno de mañana y turno de tarde. El turno de la tarde está más apoyado porque tenemos bastante más usuarios por la tarde que por la mañana. Normalmente al día podemos hacer, en cuanto a préstamos, en este mostrador, del orden de 1.000 a 1.500 préstamos, pero que realmente en transacciones se duplica porque también hacemos más o menos el mismo número de devoluciones. También hacemos en este mostrador los carnés de los usuarios que quieren ser socios de la biblioteca. Con él podrán hacer uso del préstamo personal y de otros servicios. Y también en este mostrador se llevan a cabo las reservas. Es decir, aquellas personas que quieren llevarse a casa las obras que las tienen prestadas, otros lectores, hacen la reserva o bien en este mostrador o bien a través de nuestra web y los funcionarios, cuando las obras se devuelven, se les llama para que vengan a recogerlos. Es muy interesante. Es interesante, a veces divertido y a veces estresa y también cansa, evidentemente. Pero principalmente interesante. La verdad que es cuando me tuve la suerte de que me propusiesen venir aquí, pues era uno de esos sitios que no podía rechazar. La Biblioteca Regional de Murcia ya era un referente a nivel español, incluso europeo, como una gran biblioteca pública, probablemente a lo mejor biblioteca pública, ya en esos momentos del Estado español. Y, hombre, es de estas ofertas que, como decían, en el padrino no se pueden rechazar. Y la verdad que no me arrepiento, evidentemente. Es muy, muy interesante. Se conoce el mundo de la cultura murciana de una forma también bastante global y se aprende mucho de lo que son las personas, de manejar los equipos. Hay un equipo formidable, realmente, y muy bien. Estamos en la planta primera de la biblioteca. Es donde se encuentran los servicios de información y referencia, consulta en sala. Estas colecciones en soporte papel, continuamos todavía con ese tipo de colección, no se prestan, no están a disposición del usuario para poder llevárselos a su domicilio. Estas colecciones son para consultar en la propia biblioteca. Además, en esta primera planta nos encontramos con el servicio de mediateca, que es el servicio que da la posibilidad a los usuarios de poder llevarse en préstamo o consultar aquí en la biblioteca de todos los fondos audiovisuales. Primero vamos a ver el funcionamiento y el proceso de trabajo que llevan a cabo en lo que es el espacio de consulta, referencia y documentación en general de toda la biblioteca. Estamos en este momento en la sección de referencia, información y referencia de la biblioteca, donde se concentran ese tipo de servicios bibliotecarios informativos que tienen que ver con la búsqueda de información apoyada, sobre todo, en una colección que no es de préstamo. Es decir, aquí tenemos todas las obras que están excluidas del préstamo para consultar enciclopedias, diccionarios, anuarios. También tenemos una atención a usuarios no presenciales, es decir, que independientemente de los alumnos o de los estudiantes o de los usuarios generales que nos vienen a consultar obras en la biblioteca, también tenemos los usuarios virtuales que atendemos fundamentalmente a través del mantenimiento de una línea de servicios virtuales de nuestra página web. Además, también en esta sección prestamos un servicio llamado préstamo interbibliotecario, que consiste en conseguir obras que no tenemos nosotros en nuestra biblioteca, pero que están en cualquier otra biblioteca española o extranjera, que llamamos servicio de préstamo interbibliotecario. También tenemos la coordinación de un servicio cooperativo a nivel de todas las bibliotecas españolas que se llama Pregunte, la biblioteca responde, que consiste en responder a preguntas a través de nuestra web a usuarios, a quienes nos vemos la cara, preguntan cualquier tipo de consulta que tengan que hacer y nosotros ya con la fuente de información de que disponemos elaboramos la respuesta que le enviamos por correo electrónico. Eso es un servicio que coordinamos en Murcia a nivel nacional, de manera que desde el año 2000 tenemos esa suerte. Y bueno, también tenemos otra sección de acceso libre y gratuito a Internet durante una hora en los ordenadores que tenéis aquí a mi izquierda.